Amor mío, tu rostro divino no sabe guardar Los secretos de amor ya me han dicho que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me amas, no me vuelvas loco Con esa verdad no lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuántos ojos nos van a mirar, cuánta envidia se va a despertar La alegría de todas mis horas, prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da Quiero amado, que no diga nunca que vivió jamás Cuántos ojos nos van a mirar, cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar, cuánto eres se va a despertar Nos van a mirar cuanta envidia, se va a despertar la alegría De todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad Olvidaba decir que te amo con toda la fuerza que el alma me da Quien o amado no diga nunca que vivió jamás Amén